y bueno a todos chavales que tal estáis y nada vamos en una partida de The Giant, no os la voy a dejar completa, es una partida que estoy empezando yo ahora mismo este vídeo básicamente para comunicaros de que estoy buscando un compañero zombie es decir, un compañero con el que jugar a zombies en play 3, en play 4, pero que pueda jugar más o menos es decir, no necesito que esté todos los días, pero si bastantes días a la semana, sobre todo los fines de semana y necesito que tenga pues de 16-17 años para arriba mínimo yo voy a cumplir 20 ahora, así que mínimo necesito pues que tenga esa edad y nada, básicamente era para eso, además aprovechando que mañana ya sale el nuevo DLC de zombies del Black Ops 3 pues quería empezar fuerte y lógicamente para los streams y todo esto pues jugar solo pues como que me aburre quieras o no y con la gente que juego normalmente pues tampoco estoy como para ser directo así que nada, ah por cierto, requisito obvio e indispensable vamos, ser bueno en zombies cabrones así que nada chavales espero que encontrar alguno, alguno que le interese, alguno que esté interesado así en grabar también o pasárselo bien un rato y así aprovecho yo y grabo y nada, hasta la próxima y nada, hasta la próxima ¡Gracias!